No, 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 no No, 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 no Y a pesar que lloré como nunca Y yo seguía de ti enamorado Pero ya fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Haces fe Te brindé la mejor de la suerte Me propuso no hablarte ni verte Y hoy has vuelto Ya ves, solo hay nada Ya no puedo Ni quiero quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar ¿Cómo dice Giovanni? Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado No te haceres Ya no te haceres Aún imposible, ya no me hagas ni me hagas más daño, ya no. Máser Juan Guillermo de Bogotá, Colombia, Juan Guillermo Díaz. De Cali, Colombia, Andrés Girón, échale, Andy. Máser Juan Guillermo de Bogotá. Máser Juan Guillermo de Bogotá.